Bueno, buenos días, profesora Mary Tapia, aquí en el Departamento de Matemática, especialmente los grupos de sexto año, hemos querido hacer un conversatorio con Teoyas y la novela El Murmullo de la Sombra, donde matemática y español se han fusionado para que los muchachos obtengan también un porcentaje de la evaluación de matemática. Lo estamos haciendo juntos, tratando de motivar a los muchachos para que el amor por la lectura, para que tengan más amor por la lectura, ya que eso les va a ayudar en su vida diaria, en su formación intelectual, como profesionales, pues eso va a ser algo que ellos tienen que crear para ellos, para que sea como una motivación y que ellos puedan seguir aprendiendo. Es más fácil aprender cuanto a uno le gusta leer. ¿Cómo no, profesora? Yo quiero felicitarla, porque casi siempre las que se... ¿me escuchan bien? Los que... ¿me escuchan? ¿Me escuchan? Buenos días a mi querida escritora Romero Tapia. Un saludo especial del Departamento de Español. No estamos aquí por los inconvenientes, pero las felicito porque este conversatorio es posible gracias a ustedes. Profesor, yo quiero probar el sonido. Ustedes, yo las escucho perfecto. ¿Ustedes me escuchan a mí? No, profe, tenemos que subirle un poquito el sonido. Yo las escucho. Yo las escucho. Bueno, y después yo le mando la grabación. Y quiero felicitar a la profesora de matemáticas, porque a pesar de que es de otra disciplina, se ha interesado por la lectura. Bueno, la profesora está ofreciendo un 50% de su examen. Y eso es muy importante. Y la verdad que ha motivado mucho a los estudiantes. Ellos en español sí tienen que hacer la parte 2 y 3 de lo que es la coherencia y la cohesión. Y la adecuación quedaría eliminada. Pero a mí sí me tienen que seguir analizando la estructura que tienen. Así que sin más, vamos a iniciar con los estudiantes. Gracias, doctora. ¡Más a la hora! Buenos días, primero que todo, la invitona Romerita Pia. Un saludo cordial desde el colegio Belisario Villar Pérez en Santiago de Braguas. Los estudiantes de 12º grado de este colegio, apoyados por la profesora Laura Bravo, la profesora Xiomara López y el profesor Eliezer Bermúdez. Tenemos el placer de conversar con usted sobre algunas dudas que tenemos sobre la novela El murmullo de la sombra. Me presento, mi nombre es Sebastián Aguilar. Quería preguntarle, ¿qué objetivo o qué le inspiró a usted a plantear esta novela, con un drama muy misterioso? Miren, yo estaba en la feria del libro y un niño de 10 años se le pone al lado, hay un área de seguridad que no pueden entrar porque es un poco frágil. Y el niño me dice a mi escritora, yo quiero que me haga una novela de miedo. Digo, ay, no puedo. Dice, sí puede porque usted es mi escritora favorita. Digo, voy a intentarlo. Dice, con eso me basta. Entonces, esa confianza de ese niño pequeño en mi capacidad me inspiró a mí a hacer el murmullo de la sombra. Ojo, me alegro, me gusta mucho que tú sabes eso, ¿no? Y que se haya inspirado en las ideas de los demás, ¿no? Tres de un niño. Y muy buena la trama también, me gustó. Sí. La pregunta de la joven. Bueno, mi nombre es Moira Vázquez. Mi pregunta es, ¿qué guapa y qué implica con el tema de su novela? Mira, para que vean cómo todo se va desarrollando, porque cuando tú decides hacer un proyecto, todo se te facilita, porque tú tienes el interés, la intención. Yo llegaba a mi casa, yo vivo sola, yo oí una conversación. Digo, pero si yo estoy sola, ese murmullo, ¿de dónde viene? Cuando abro la puerta, yo tengo un espejo, me sale la bruja en el espejo que está en la portada. Yo corro inmediatamente y entonces digo, ya es imperativo que yo haga la novela. Y tuve el título, El murmullo de la sombra, porque yo vi como una sombra. Entonces, ¿qué yo quería con esta novela? Complacer al niño con el asunto del misterio, del miedo, pero también poner valor, el valor de la amistad, el valor del amor, inclusive prepararnos para la muerte. La muerte no es el final, porque el amor no se acaba. Gracias. ¿Cómo no? Gracias, bueno, que Dios la sigue iluminando y la sigue inspirando a escribir estas novelas tan bonitas. Pasamos ahora a mis otras compañeras que tienen más dudas sobre la novela. Gracias. Gracias, Sebastián. Buenos días, profesora. Mucho gusto. Mi nombre es Gerard Curillo. Le voy a hacer una pregunta y disculpe si está mal formulada. No, no se preocupe. Pregunte lo que quiera, mi amor. Pregunte. Pregunta sería, ¿cómo usted considera su obra? ¿Como una novela lendótica o una novela anecdótica? ¿Cómo usted la clasifica? Una novela de ficción, porque todo lo que pasa en la novela es ficción. Yo lo creé. Nada de lo que está en la novela ha pasado en la vida real. Así que no es anecdótica, es una novela de ficción. Pero yo puse elementos que puedan pasar, o que te han pasado a ti, o que te puedan pasar en un futuro. Pero es una novela de ficción y está muy bien la pregunta. Sí, a mí me llamó mucho la atención sobre el cambio, porque a veces no se sabe. Siempre están las preguntas, ¿dónde estoy? Si estoy en el mundo de allá o en el mundo... Así es. Y mi pregunta era, ¿qué propósito guarda sobre la novela? Bueno, el propósito, más que nada, inicial fue complacer a un chico lector. Pero cuando a mí me hacen una solicitud, tiene que resonar algo en mi corazón. Entonces yo dije, no es lo mismo que lean una novela de zombie o de miedo, de que eso le guste, a que yo combine el misterio, el suspenso, con una novela donde hay valores, donde la gente reflexiona, donde se resuelven los dos grandes temores que tenemos todos, el temor a la muerte y el temor a la soledad. Yo quise llevar esa novela. Ese es mi propósito, mi objetivo. Una pregunta más, profesor. Vemos que su novela fue impresa en Colombia. Mi pregunta sería, ¿cuál sería el éxito de su novela? ¿Ha sido bien leída, poco leída? ¿Y en Colombia cómo fue? Fue muy leída. El editor mío la imprime en Colombia porque el costo es más bajo. Porque yo se la entrego y él se encarga en ver dónde la va a imprimir. Pero esa novela fue para Panamá y tuvo mucho éxito. Los mayores lectores, los jóvenes. Sí. Bueno, muchas gracias. Y hermosa su obra y me encantó, me gustó mucho. Un abrazo. Mi compañero. Buenos días. Mi nombre es Michael Mateo. Bueno, realmente yo tengo dos preguntas para hacer. Ajá. La primera es que si usted, usted buscó en la novela inculcar valores o únicamente era con el fin de crearnos miedo o hacernos sentir el sentimiento de miedo. No, mira. Valores sí. Yo tenía como objetivo crear valores. Valores que ustedes tienen y han aprendido en su hogar, pero reforzando. Sí creé una atmósfera acechante. Una atmósfera porque eso es lo que le gusta a los niños y a los jóvenes. Pero el fondo de la novela es una novela de valores, de valores como la amistad de Mercedes, el amor, el y cómo tú puedes resolver tus miedos, no crear el miedo. Cómo se enfrenta al miedo? Eso es lo resuelve. Si tú tienes un miedo y tú lo enfrentas, tú lo resuelves. Entonces, si tú tienes miedo a la muerte, pero descubres y reflexionas que la muerte no es el final, que la muerte es una etapa. Es como si tú cambiaras de dimensión, porque los seres queridos jamás mueren si tú los recuerdas y tú guardas tu amor y esos recuerdos en tu corazón. Es el reino. La siguiente pregunta sería, es que me intriga una parte del capítulo 7 en la que Mario se comunica por Skype con Yasmina. ¿Considera usted eso posible? Que alguien del más allá pueda comunicarse de esa manera. Acuérdate que eso es ficción. Eso es ficción. Y entonces en la ficción él llegaba al cuarto de ella. Acuérdate, él salía del espejo. ¿Quién era tecnológico? Si él salía del espejo y la computadora estaba enfrente, ¿por qué no se podía comunicar? Entonces es parte de la ficción. Acuérdate que la doblea puede tener partes que son ficción. Que es ficción, no es mentira. Es creación. Ok. Muchas gracias. Muy buenos días, profesora Romanis Tapia. Mi nombre es Pedro González. Y mi pregunta es que si usted, al igual que, como lo dice la novela Yamina, le cierra esa segunda vida, sabiendo que usted se inspiró en esta novela teniendo una visión, un espejo. Mira, yo te voy a decir, el espejo siempre ha sido puerta dimensional. Búsquenlo en el internet. Ustedes que son buscadores expertos, busquen para que vean, pongan el espejo puerta dimensional y el espejo es una puerta dimensional. Yo creo en una vida después de la muerte. ¿Por qué creo en una vida después de la muerte? Porque el alma es inmortal. No hay muerte. Hay vida eterna. El alma va a vivir siempre. Y ese reflejo de esa alma, de esa persona que se fue, incluso si, vamos a suponer, tu abuelito está muerto y tú dejaste, tú peleaste con tu abuelito y dejaste de pedirle perdón. Tú puedes en una oración o en una meditación conversar con tu abuelo y decir, abuelo, yo te quiero mucho y yo quiero que me perdones porque fui grosero contigo. Y a través de la oración, ese mensaje llega a las almas. Eso es lo que yo creo. Las personas están libres de creer en otra cosa. Yo siento, mi madre murió hace treinta y pico de años muy cerca de mí. Y inclusive yo, en vida de compromiso, yo conversaba y cuando tengo una duda, hago la pregunta y después a mi mente llega la respuesta. Miren, la intuición podemos utilizarla también para eso. Cuando oramos y hablamos a Dios, la intuición no responde. A veces tenemos respuestas correctas y no le hacemos caso a la intuición. Así que yo sí creo que me llaman después de la muerte. Muchas gracias. Les pasamos a los siguientes compañeros. Buenos días. Buenos días. Mucho gusto. Mi nombre es Hernán Barba. Soy estudiante del Regisario Villar Pérez. Mucho gusto en conocerla. La mucha alegría de compartir con usted esta pequeña narración de la novela. Bueno, mi pregunta se basa más que todo en cuál sería su reacción al caso de Yamina. Si usted, por ejemplo, le pasara un caso similar a lo de Yamina, cuál sería su reacción. Mi reacción sería normal. Yamina me pasó en una ocasión. Nosotros teníamos una tía muy querida en el hospital y yo vi a mi tía a las 4 de la mañana que ella llegaba a despedirse. Y yo estaba dormida, entre dormir y despierta. Y le dije a mi madre, ¿qué hora dice mi madre? A las 4 de la mañana. Digo, mi tía vino a despedirse. Y yo lo noté con normalidad. Al día siguiente averiguamos, ya ella había muerto a las 4 y 15, 4 y 10, en ese mismo término. Así que yo reaccionaría con normalidad. Claro que me daría un poco de miedo porque es algo sobrenatural. Pero tienes que tener miedo a las personas que amas. Las personas que te aman nunca te van a hacer daño. Lo que yo rescaté de esa novela es que como que en la vida de nosotros humana y la sobrenatural hay una diferencia muy grande entre los humanos y los sobrenaturales. Y a veces no comprendemos las cosas sobrenaturales. Y eso es lo que me gustó, lo que me gustó de la novela. Me alegro, me alegro mucho. Muchas gracias. Estoy muy agradecido. Gracias por su contribución. Encantada, encantada. Gracias por su compañera. Permiso. Buenas. Me interesó mucho el capítulo 2, donde hablan sobre el papel que tiene Mercedes. Mercedes, con Yasmín, una verdadera amiga. ¿Qué papel, según su vivencia, identifica usted en esta novela? ¿Vendría siendo el juego, Yasmín? Mira, te voy a decir de esta forma. Las amistades más apreciadas son las amistades en la adversidad. Cuando la adversidad entra por la puerta, los falsos amigos saltan por la ventana. Cuando tú tengas un problema de adversidad, de mala suerte, una muerte, un desempleo, mira quién está a tu lado. Esos son tus verdaderos amigos. La adversidad tiene esa facultad. Decirnos quiénes son las personas que nos quieren. ¿Quién es la persona que se queda contigo pese a cualquier riesgo? Esos son tus amigos. Eso nos enseña esa novela. Entonces, ¿usted vendría siendo como Mercedes? Es que en la novela, muy buena, esa es una pregunta de escritora, me encanta esa pregunta. Mira, en la novela, el escritor es cada uno de los personajes. En Roberto, por el buen camino, a pesar de que yo soy un idioma, hubo un momento que yo me sentí tuti, porque el escritor tiene que meterse en la piel del personaje para que tú lo sientas vivo, para que se te parezca a alguien. Entonces, muy buena observación. Pero, entonces, si el escritor se mete en el papel de los personajes, siempre hay que decirlo de lo normal. No, porque tiene que ser polarizado. Por lo menos hay momentos en que yo soy Yasmina. Hay momentos en que yo soy Mercedes. Dependiendo del foco narrativo, cuál es la persona que narra en ese momento, cuál es la que está actuando. Entonces, esa diversidad tú la aprendes a medida que vas estudiando creación literaria por tu cuenta, porque los escritores no hay una escuela que tú digas voy a estudiar para ser escritor. Te pueden dar un seminario, pero eso es una tarea de autogestión, de auto. El escritor es autodidacta, tiene que estudiar por su cuenta. Y tiene que estudiar mucho los personajes, la psicología de los personajes, para cuando lo ponga a actuar, actúen de manera coherente. Aún en una novela como esa. Así que si tengo alguna pregunta. Gracias. Bueno, le vamos a pasar aquí a la siguiente compañera. Muchas gracias por escucharnos. Gracias. Dios le bendiga. Amén, igualmente. Amén. Miren, jóvenes, antes de la pregunta. Yo quiero que ustedes le enseñen este video al profesor de informática y a la directora. Si hubiera sido en una computadora, no hubiera ese movimiento. Pero ustedes y la profesora Laura son gente que no se vence. Lo mismo que yo. No importa cuál sea la circunstancia. Nosotros vamos a lograr el objetivo. Pero si hubiera sido en el salón de informática, el video hubiera quedado más bonito. Pero de todas formas, lo vamos a hacer y yo les voy a responder. Dígame, amor. Buenos días. Mi nombre es Juana Pumetel. La profesora siempre nos ha enfatizado sobre el tema global de la novela. Para mí es la posibilidad de comunicarnos con nuestros queridos familiares fallecidos. Así es. Totalmente de acuerdo. El amor es el puente. ¿Cómo te comunicas tú con un ser? Necesitas un puente. Y ese puente entre lo visible y lo invisible es el amor. Que también es invisible porque el amor no se ve. Pero se siente. No significa que no existe porque no se ve. El amor se siente. ¿Verdad? Sí, dígame. Buenos días. Mi nombre es Elin Concepción. Y tengo una pregunta. ¿Usted considera que los demonios es una realidad en el mundo interior o una fantasía en el mundo superior? Los demonios. Los demonios. Mira, si hay dioses, hay demonios. Pero inclusive aquí en la tierra hay demonios. ¿Cuáles son los demonios? Las personas que si tú haberle hecho daño te quieren hacer daño. Pero el mal nunca ha vencido el bien. Cuando se enfrenta el mal con el bien, el bien lo derrota. Así es que esos demonios, tanto los que tenemos en la tierra como los que hay animal espectral, serán vencidos por una fe firme, fuerte. Porque es como el fuego, cuando se enfrenta al agua, el fuego sucumbe. El agua representa el bien y el fuego el mal. Así que todos esos demonios, porque no crean que hay demonios nada más espectrales. Hay demonios aquí, gente que hace daño por hacer daño. Ellos dentro llevan un demonio que nosotros podemos defendernos. Porque tenemos una fe y el que tiene a Dios, nada le falta. Tengo otra acerca de la novela. Sí. Yo tengo la duda que si en el esposo salía algún demonio que aterraba a Yasmina. Acuérdense que ella tuvo una, los familiares del esposo tuvieron una maldición. Una maldición gitana. Busquen en el internet maldición gitana. Entonces, la gitana esa que se sintió despreciada era un espíritu perturbado. Y eso era lo que perturbaba. Acuérdense que ella oía hasta el sonido de los cascabeles. Entonces, ese es el universo que se crea de ficción en la novela. Muchas gracias. ¿Cómo no? Bueno, mi nombre es Elizabeth Martínez. Yo le voy a hablar principalmente del capítulo 6. ¿Usted, además de la novela, usted ha tenido actividad paranormal o algún familiar? Sí. Yo he tenido actividad paranormal. Yo conté ya la de nuestra tía. Cuando murió nuestra hermana mayor. Yo soy melliza. No somos iguales, somos gemelas. Y mi hermana y yo tuvimos el mismo sueño. Que mi madre y mi padre venían en un carro negro y decía, mi madre se bajaba y decía que venía a buscar a mi hermana. Al día siguiente murió. Y cuando yo le conté a mi hermana el sueño, ella me lo terminó. Gracias. Muy buenos días, profesora. Mi nombre es María. Quería hacer la pregunta si en el contenido usted tuvo algunas connotaciones autobiográficas o biográficas. No. La novela, todo ese universo es ficción. Lo que sí hice fue estudiar. Estudiar. Yo leí libros del siglo XIX sobre espiritismo. Porque un escritor cuando va a desarrollar un tema no puede ir a la libre lo que se le ocurra. Tiene que llevar coherencia. Entonces yo tres libros que lo pongo ahí, que lo queda protagonista, que son del siglo XVII, XIX y descargué del Internet. Porque ya son patrimonio de la humanidad. Y lo pueden descargar, aunque no se los recomiendo porque son bien complejos. Pero bueno, yo quería saber del tema. Dele. Muchas gracias. Bueno. Aquí le voy a pasar a la demás compañero. Yo quería hacer una pregunta. Como muchos sabemos, la novela se sacó en el 2018, ¿no? Queríamos saber si hubo alguna reimpresión entre el 2018 y entre el 2013. Fue impresa la novela. Sí, la novela esa ya lleva, creo que lleva como 7.000 ejemplares impresos. Y se mandaron a hacer, creo que 2.000 más. Gracias. Muchas gracias. Bueno. Buenos días, querida escritora. Queríamos hacerles unas preguntas. Yo estoy ríe y yo ya les pude empezar porque no se hicieron de la novela. Sí, dígame. Entonces, mi pregunta es que a lo largo de la novela se presenta que Yasmina experimenta visiones y maliciones y muchas cosas paranormales. Entonces, ¿en qué se inspiró para ver el personaje de Yasmina? Primero, yo hago la ficha de los personajes. Yo pongo cómo es el personaje. Y para hablar sobre el tema, estudié sobre parapsicología y estudié sobre espiritismo. Así que uno tiene que hacer mucha investigación, leer mucho. Porque si no, la novela no tiene cohesión, no tiene coherencia. Me escucharon la respuesta, ¿no? Sí. Mi nombre es Yolio Rodríguez y mi pregunta es que en la novela se trata varias veces sobre que el espejo es un portal dimensional. ¿Usted considera eso en la vida real? Los espejos antiguos. Los espejos ahora modernos, no. Pero los espejos antiguos eran confeccionados por artistas y llevaban un misterio. Búscate, haz investigación para que veas. Con espejo antiguo portal dimensional. Y en la antigüedad hasta lo cubrían con un paño negro para que no hubiera traspaso de una dimensión a la otra. Acuérdate que en la novela el espejo es antiguo. Acuérdate que lo había comprado don Antonio. Muchas gracias. A la orden. Buenos días, escritora Romero y Tapia. Era para preguntarle, como que él tuvo una experiencia paranormal. Si lo hubiera recomendado a un sacerdote y a un espiritista, ¿quién del mundo le cree? Al sacerdote, porque yo soy católica, apostólica y chitreana. ¿Al sacerdote? Yo soy católica. Yo puedo poner algo en la novela porque he creado ese universo de ficción. Pero yo soy católica. Yo escogería el sacerdote antes que nada. Ah, ok. Gracias. Bueno. Buenos días, mi nombre es Brian Caballero y a ver si te recomienda la lectura de los libros paranormales y si nos podría afectar mentalmente. No, yo no se los recomiendo. Yo los puse como fuente de información, pero yo no se los recomiendo en primera instancia. Yo llevo años estudiando esto, pero ustedes no. Los pueden confundir, inclusive pueden quedarse todas las noches sin dormir. ¿Y para qué? El murmullo de la sombra, ustedes ven que yo dosifico el miedo, dosifico el suspenso, pero en los libros de espiritismo no es así. Así que mi recomendación es que no. Cuando tengan 40 años o 50 años, a lo mejor ya no les interese, pero no se los recomiendo. No. Ok, gracias. Cómo no. A la orden. Muy buenos días, mi nombre es Carmen Pramos y mi pregunta es, ¿qué decisión tomaría si el suspenso se le muriera y en un mes le declararía el nombre que le atrae o le guste? Yo te voy a decir que cuando una persona tiene miedo, cuando una persona ha sufrido mucho, es vulnerable y puede caer en un desliz. Pero cuando ella recapacita, ella dice, yo tengo que esperar. Acuérdense que ella estaba falta de amor, que ella se sentía sola. Entonces, en esa situación, ella dice, tenemos que esperar. Y yo les tengo una noticia. Esa novela tiene continuación. Esa novela tiene continuación porque yo intencionalmente dejé el final abierto para continuar la historia. Ok, buenos días, mi nombre es Jacqueline y mi pregunta es, si después que Yasmina, o sea, que Yasmina se casó con Julio, después, pasa un año de casados, desapareciera el esposo de Yasmina, ¿qué decisión tendría ella? ¿Seguir con él o qué? Primero, que él no va a aparecer porque él está muerto. Segundo, que a nivel espiritual, él, ella lo despidió. Así que no hay forma de que el esposo regrese porque hasta donde yo tengo entendido, nadie ha regresado del más allá. Ha habido comunicación tipo espiritual, pero él no va a regresar. Y esperen la segunda parte, porque en la segunda parte ustedes no saben si ella se casa o no con él. Todavía no saben. Entonces, pero los que están del otro lado no regresan. Pueden haber manifestaciones, señales, pero no regresan de manera corpórea. Ok, gracias. Hasta la hora. Buenos días, profesora. Buenos días. Bien, mi pregunta es, sin duda, el final de la novela es abierto. ¿Qué personaje retomaría? Miren, voy a escribir otra obra. Por eso, yo casi todas mis novelas les dejo el final abierto. ¿Por qué? Porque la vida tiene un final abierto. Aún cuando la persona se muere, queda su recuerdo, queda su legado, queda su influencia. Entonces, tiene una continuación. Les voy a adelantar nada más un poquito. Recuerden que Mercedes se va a casar, recuerdan, con el parapsicólogo. Entonces, meses después, ella le pide que le regale el espejo. Y el espejo va para donde Mercedes. Y ahí continúa la historia. Ah, se ve interesante. Muy buenos días, mi nombre es Ariel Sanur. En la novela El Murmullo de la Sombra, yo encontré varios temas secundarios, como el temor a la muerte, el temor a la soledad, la importancia de la familia, a la religión, el valor de la amistad y los hechos paranormales. Entonces, ¿qué otros temas están presentes en su novela? Yo te voy a decir que los dijiste casi todos y muy bien seleccionados en orden de importancia. Te felicito por esa forma. Yo diría que otro tema que está latente en la novela es la perseverancia en las dos, en la búsqueda de respuestas, en enfrentar los miedos. Y hay algo también que está presente en la novela, el amor, la segunda oportunidad en el amor. No porque se muera la pareja, la otra persona se va a enterrar con la pareja. Siempre el amor da otra oportunidad. Así es que, aunque la persona esté muy triste, años después puede rehacer su vida. Lo hizo muy bien, lo destacaste muy bien. Gracias. Buenos días, mi nombre es Cristian Quintero. Mi pregunta es, ¿en qué se impide usted para elaborar el personaje de la gitana cuyo nombre es Aniki? Aniki me llegó como magia. Súbete un poquito el teléfono para que se te vea bien la cara. La chica se le ve bien la cara, pero tú eres más alto. Aniki me llegó. Mira, cuando tú estás escribiendo, los personajes entran en tu novela sin tocar la puerta. Y me ha llegado ese personaje, cuando yo dije la maldición, es de la gitana. Y es un personaje muy atractivo porque le da color a la novela. Me llegó. Llega a tu mente el personaje, asalta la novela y entra en la trama. Mi pregunta se refiere a que a lo largo de la historia del libro hay muchos sucesos paranormales. Y eso quiere decir que, o sea, eso va a entender que usted cree en el infierno y en el cielo y que hay una vida después de la muerte. Sí hay vida después de la muerte. Yo eso lo creo, pero aparte de todo, una novela de miedo o es de monstruos y de zombi o te vas al ámbito paranormal. Yo preferí irme al ámbito paranormal porque cuando yo una vez vi esas novelas de zombi que se derriten y eso casi vomito. Así que eso no me gusta. Entonces el escritor tiene que crear un ambiente donde se sienta cómodo. Eso no significa que todo lo que diga la novela yo lo crea. Porque acuérdense que uno va creando un universo, estudia los diferentes elementos y van cayendo como un rompecabezas. Eso no significa. Acuérdense que cuando habla el narrador no es el autor. No es que si yo digo en la novela el narrador dice esa persona que viene caminando y que ha hecho tanto daño, yo la voy a coser apuñalada. No es que yo voy a salir con un cuchillo a apuñalear a alguien. Ese es el narrador de la historia. Que tienen que separarlo del autor. A menos que el narrador esté en primera persona. Ahí sí tiene más influencia del escritor o la escritora. Bueno, muchas gracias por regalarme un paquete de su tiempo. Pasamos a lo que sigue. Miren, yo quiero, yo quiero, yo voy a ver, yo creo que se ha grabado todo. No lo voy a editar para que ustedes lo lleven a la computadora. Si ustedes no tienen la oportunidad de hacerlo en una computadora va a salir mucho mejor. Bueno, pero bueno, se hace lo que se puede. Pero traten de mostrar este video porque se está grabando. Buenos días, mi nombre es Ediel Vargas. Mi pregunta es la siguiente. Puede ser porque tú sabes que los escritores en sus primeras obras son autobiográficas. Si quieren ver una historia autobiográfica mía, está Caminos y Encuentro, mi primera novela y la segunda que es Testimonio. Y era nadie creía. Esas son novelas Testimoniales. Es posible, la pregunta sería afirmativa. Gracias. Buenos días, le tengo una pregunta. Como vemos en la novela, a lo largo de la novela, está presente una gran soledad. ¿Cómo usted piensa casar a Mercedes y con quién? Acuérdate que Mercedes se casa, ella está enamorada, está saliendo con el parapsicólogo. ¿Te acuerdas? Sí. Que le invita a cenar y se arregla muy bien. Entonces, ella se va a casar con él. Pero Yasmina no queda sola porque Silvia está muy enamorada de ella y va a irla a visitar constantemente. Entonces, no les voy a adelantar más nada de la segunda parte. Tenga presidencia. Tenga presidencia. Muchas gracias. Vámonos. Buenos días, mi nombre es Rancé Ramos, del Centro Educativo Belisario Villar. Y mi consulta es la siguiente. ¿Cuál sería su reacción si le pasara el caso similar al de Yasmina? ¿Y cuál sería la forma que usted lo solucionaría? Enfrentando al miedo. Miren, lo único que uno le tiene que tener miedo es al miedo. Si tú enfrentas el miedo, el miedo desaparece. Enfrentando al miedo. El miedo a la soledad, el miedo a la muerte, todo. Todos los miedos hay que enfrentarlos. Cuando tú enfrentas el miedo, el miedo desaparece. Muchas gracias. ¿Cómo está? Hola, profesora, de nuevo. Volviendo a los momentos particulares de la novela. Yo quería hacerle otra pregunta. ¿Usted considera, en base a lo que escribió en su novela, que se podría comunicar, se puede comunicar a través de algún momento, como su novela dijo, en un espejo con los seres fallecidos? No, ni lo intenten. Acuérdense que ese era un espejo antiguo, un espejo que tenía cientos de cientos de años. Entonces, ese fue el elemento mágico. Pero con un espejo normal eso no sucede. ¿Pero usted cree que se puede, se podría comunicar con cualquier otro? En un espejo de ahora, no. Si a mí me traen un espejo de 800 años, a lo mejor sí. Y si es ese espejo, acuérdense que estaba en una casa de antigüedad y fue muy caro por algo. Eso fue tan caro. Pues, gracias. Faltan más estudiantes. No quiero que el video sea muy largo porque yo no lo voy a editar para que vean que si nos prestan las computadoras van a hacer mejores videos. Y si falta alguien que no ha preguntado, que pregunte para ya cerrar el video porque si es muy largo, entonces va a ser difícil. Ya, mi compañera Kiber, va a cerrar ya. Esta es la última. Sí, dígame. Mi nombre es Kiberlin Pimentel y la estructura del dibujo de la sombra no es lineal. No. Pero esa es otra pregunta de escritora. Cuando un estudiante me habla a mí de estructura narrativa, yo pienso que ese estudiante puede ser escritor. Porque se fijó en lo que nos fijamos los escritores. Y pues, no es lineal. No es lineal. Nos encantó mucho su obra, su novela y solo quería conocerla más. Miren, cuando ustedes estuvieron en la feria de Santiago, ¿se acuerdan? Yo no sé si ustedes fueron todos. No, no tuvimos todos. Bueno, para un próximo año, yo a través de Facebook, no tengo en Facebook normal cupo, pero Facebook fan, Rosmarita Piafan, agréguense, que yo voy a visitar para que entonces nos tomemos fotos personalmente y puedan compartir conmigo. Porque ahora lo hacemos de manera virtual. Allá lo vamos a hacer de manera presencial. Rosera, ¿eso quiere decir que usted va a venir personalmente a nuestro colegio? No, voy a ir a la feria. Mira, lo que pasa es que de colegio en colegio yo no aguanto eso. Una vez me llevaron a Chiriquí y me llevaron en dos días a 13 colegios. Y yo me quedé mareada porque era corriente aquí que vamos para allá. Pero si yo estoy en la feria en Santiago y ustedes llegan, yo tengo todo el tiempo del mundo ahí para hablar con todos los colegios. Y voy dando varios conversatorios presenciales. Ok, gracias. Ustedes pueden venir a la feria del libro. Se pueden ir preparando a la feria del libro de Panamá. Que son seis días. Entonces, buscaremos la manera. Pero yo voy a ir a Santiago porque me encantó el lector de Santiago. ¿Saben por qué? Porque no es lector del libro que le mandó al profesor. Él busca otros libros. Un chico me llevó con 16 libros. Dijo, todo eso te lo mandaron a la escuela. Y dice, dos, pero yo leo por mi cuenta. Con qué orgullo dijo el chico de 14 años que él leía por su cuenta. Entonces, me encantan los lectores de Veracuas. Ok, gracias profesora por dedicarnos tiempo, sacar un poco de tiempo para... Miren, yo voy a tratar de bajar el video, ponerlo en YouTube, para mandarle el enlace a la profesora Laura y que ella lo comparta. Pero quiero que alguno de una comisión de ustedes lo lleve a informática, lo lleve a la dirección. Porque con una computadora hubiera sido mucho más bonito el video. Sí, bueno. Agradecerle a la profesora Laura esa persistencia que tuvo la profesora Laura. La profesora Laura y la profesora de matemática. Ustedes saben lo que es una profesora de matemática. Que se interese porque los jóvenes lean. Sí, esa es la verdad. Entonces, les he pasado muy bien con ustedes y este no va a ser... Bueno, después ustedes pueden hacer círculos en la universidad y contactarme. Ustedes me contactan porque detrás de todas mis novelas está el correo. Y me dicen, estoy en la universidad tal, vamos a hacer una videoconferencia y ya ustedes saben hacerla. Y seguiremos en contacto. Y cuando ya salgan de las universidades, entonces entran en los círculos de lectura y seguimos conversando. ¿Qué tal? Sí, está muy bueno. Y gracias. Díganme, lo mismo, pero porque yo corto esa parte. No se veía. Sí, se ve muy simpática. La agradecimiento de su tiempo. Los muchachos fascinados, contentos. La verdad, ha sido una experiencia muy especial. Pienso organizarla mejor para el otro año. Y que en este momento la profesora de matemáticas va a formularle unas preguntas a los chicos. En el caso mío, voy a dar el 50% a todos los que participaron de este conversatorio en el examen. Profesor, en las próximas videoconferencias, procuremos que sea a través de una computadora para que usted vea que va a ser mucho más fácil. Exacto. Ya usted tiene su cuenta, profesora, usted tiene su cuenta. Usted entra a la computadora con su cuenta y no le pueden decir que la contraseña la sabe todo el mundo. Y hacemos la videoconferencia. Así que yo encantada de estar con ustedes y hasta siempre. Gracias. Chao. Gracias. Gracias.